Vale, vamos a escuchar un poquito. Vamos a escuchar un poquito, que bonito. Tuve la caja mujer del mundo. Está bien. Ven acá mujer del mundo, ya convéncete a la razón que no hay hombre. Ella en el mundo, que sea fijo como el rey del hombre. Vamos a escuchar un poquito más. Yo no te obligo a gritar nadie a que me quiera a la fuerza. Si no es de tu voluntad, váyalo. Que a ti te parezca. Si no es de tu voluntad, váyalo. Por mal paguito que le dieron, nunca olvidó su rosario. Y si no es verdad que Dios me mande el cama matigulante. Ay, si me lo quiere. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, mandau. Gracias. 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 Me estoy ahogando, me estoy ahogando en un cosito crudo de pena. Gracias. 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 Gracias.